Bueno, bueno. Muy buenas tardes, campuceros. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia. Para esto nos acompaña Nacif Luna. Adelante. Bien. Hola. Bueno, ahorita se va a empezar a llenar. Me voy a presentar. Soy Nacif Luna, director de estrategia e innovación digital del periódico El Universal. Digamos que haciendo como un breve resumen de dónde he estado en los últimos años, desde 1999 empecé, cuando apenas empezaban esos modems que tenían que conectarse y sacaban la línea telefónica, hacía resúmenes y ediciones para medios internacionales. Pasé por Editorial Televisa, director digital del periódico El Economista. Y finalmente, bueno, antes de estar aquí en el Universal, estuve en Microsoft, en MSN, donde era el gerente de producto del sitio MSN de Noticias. Y bueno, y esto, y ya aquí inicia este periodo de comunicación y tecnología, que aunque ahora muchos ya lo vemos como algo común, pues no siempre ha sido tan común la parte de la tecnología. Bueno, iniciamos con esta frase que muchos, que muchos conocen a este personaje, y que es algo que revoluciona la manera en que cómo interpretamos la información y cómo nos conectamos con la información. Hoy en día es más importante lo que está pasando aquí en el campus, que lo que está pasando en otro lugar, incluso en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en otro... Ayer en la mañana, como anécdota de qué tan importante es esto, ayer en la mañana cuando estaba llegando a la expo, hubo un ejecutado aquí enfrente. En ese momento se convirtió para mí en el punto más importante, como si fuera parte de que todo México debería estar hablando de esto, que cuando uno llega a un evento donde está lleno de jóvenes y seguridad, hay un atentado o un evento de estos aquí afuera. Bueno, esto es parte de lo que Mark Zuckerberg trata de decir con esto, de lo que más nos importa es lo que tenemos cerca. La mayoría de los campuseros diríamos que están alrededor de los 20 años. Algunos tendrán un poco más, pero muchos tendrán menos de 20 años. No siempre la comunicación ha sido como ahora la conocemos. Incluso, hay veces que para mandar un mensaje de un lugar a otro, tardaban entre 3 y 4 meses las comunicaciones, solamente para enviar a una persona a otro lugar de otro continente o a una parte de otro país. La comunicación ha sido muy diferente a lo que ahora conocemos. Ya para nosotros, muchos de los que estamos aquí, nuestros padres y nosotros mismos, crecimos viendo la televisión. Era la manera como nosotros nos comunicábamos o como encontrábamos comunicación con el resto, con el exterior. Era muy común en las noches esperar que llegara un noticiero o una película, todos alrededor de la televisión y solamente cruzados de brazos. Y ahí era, en realidad, lo que hace muchos años era una chimenea. Ahora se convirtió la televisión alrededor de todo lo que concebimos como comunicación. Otro elemento que nos acompañaba todo el tiempo era la radio. La radio era un elemento que siempre estaba permanentemente o en comunicaciones, en el carro, en los traslados. Y así era. Y finalmente había algo que era la prensa. Era la comunicación que había en ese momento. Todo esto empieza a cambiar. Justo en esta década empieza a haber un cambio importante. Seguramente para más de uno, todo esto luce como de 1840, pero no. Fue apenas en los 90's como ha ido revolucionando todo este tema. ¿Alguien de aquí conocía a Netscape? Va el 5. Bueno, está en agonía, pero todavía da sus últimas patadas. Nos acercamos al número 1. ¿Cuál era lo más popular en la década de los 90's? Quienes nos conectamos con América Online, sabemos que era una tortura en esos años. Y sí, Windows 98 era el número 1. Pero aquí no todo era color de rosa con la entrada de las nuevas tecnologías. No lo conocía. En este momento, las nuevas tecnologías y la comunicación empiezan a ser algo bastante interesante para cómo la gente se comunica y cómo interactúa. Este fue el primer gran movimiento que el presidente de México en una cumbre internacional llamó globalifóbicos, pero en realidad era un movimiento altermundialista que por primera vez, por medio de todas las tecnologías que había en ese momento, desde un ICQ, desde un messenger, se organizan para boicotear una cumbre. En este caso era la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que iba a tomar decisiones. Esto perfilaba algo que iba a empezar a ocurrir en los primeros años del 2000. Pero este movimiento marcó la pauta de que también la tecnología y la comunicación empezaban a jugar un rol preponderante y sobre todo empezaban a transformarse en ser solamente tecnologías con las cuales hablábamos a nuestros amigos. Y bueno, en el año 2000, como les comentaba, tenemos... esta imagen me parece que es bastante interesante y muestra mucho de lo que era la comunicación en ese momento. La comunicación era un señor que tenía todo arreglado, que solamente estaba haciendo el día a día, pero en realidad todo lo tenía arreglado. Todo era una comunicación de aquí para allá, que era una comunicación unidimensional. Y solamente él se encargaba de dar algunas instrucciones desde la tina de su bañera, pero la comunicación empezaba a cambiar y todo empezaba a cambiar. Muchos de los que estábamos aquí ya trabajábamos en medios y recordamos que en la mañana empezaron las llamadas de que algo estaba pasando en Nueva York. A partir de ese momento, no solo era Nueva York, sino el mundo se empezó a conectar en un solo hecho para hablar todos de lo mismo. En ese momento nos encontramos que fue el primer evento mundial, la primera vez que todo el mundo estábamos hablando de lo mismo y la primera vez que tenías que fijar postura. Estabas en favor o estabas en contra. Pero lo que era un hecho es que sin tener las tecnologías que ahora tenemos para viralizar, este tema todo mundo lo conoció y todo mundo sabíamos lo que estaba ocurriendo. En ese momento, la gente trabajaba yo en una agencia de información y era muy interesante como hubo un lapso en la mañana en el que terminaron los noticieros, terminaron los programas de radio y la gente decía, pero yo quiero saber más información. ¿Qué está pasando allá en Nueva York? Y en ese momento los medios de comunicación por internet, que bueno, cabe recordar que en ese tiempo la mayoría de medios, las redacciones de internet o las redacciones de periódico en línea, eran solamente una o dos personas que básicamente se encargaba de copiar y pegar la edición. Y tenían presencia, pero la verdad es que no sabían mucho y no tenían mucha confianza. Este señor de latina no creía que esto iba a pegar. Pero resulta que toda la gente queríamos saber qué diablos estaba pasando en Nueva York porque algo había ocurrido ahí. Esto, por primera vez, los picos de internet subieron a un nivel altísimo. Encontramos que todo lo que se hablaba en ese momento era, alguien había atacado a Estados Unidos, había desde sentimientos de que se lo merecían, siempre han sido unos abusivos, hasta la gente que decía las imágenes de oh my god, que no lo podían creer. Pero en realidad fue el primer evento que se conoció. Pero ya para años siguientes nos encontramos que en las redacciones el señor de latina ya empezaba a encontrar mucha resistencia de gente que veníamos desde online y que creíamos que el futuro era digital y el futuro eran las tecnologías y la comunicación tenía que ser de otra manera. No era una comunicación de aquí para allá, sino era una comunicación que ahora la conocemos como una comunicación 360. Muchas, muchas pláticas, muchas peleas se dieron en las redacciones, que si eran redacciones separadas, los de online trabajaban por allá, los de impreso trabajaban por allá, si deberían de trabajar juntos. Poco a poco se empezaron a quitar las dudas que hoy vamos a ver más adelante, empezamos a trabajar. Para esos años, lo que conocemos como data o data, algo nos indicaba, los periódicos impresos estaban en caída libre, la televisión seguía en caída libre, algo estaba pasando, la gente nos estábamos comunicando por otros lados, pero empezaba a entrar un fenómeno, un cuarto jugador que ahí vemos, o un último jugador que nadie tenía contemplado y eran los dispositivos móviles. Todavía por ahí, si alguien vio la película de Terminator, aparecían los primeros móviles que eran unos ladrillos que eran más para descalabrar que para uso de comunicación. Bueno, pues aparecían los móviles y junto con el tema de las redes sociales, nos dábamos cuenta que entrábamos a una nueva forma de comunicarnos, a una nueva manera de expresarnos. Nuevas narrativas empezaron a surgir y nuevas formas de comunicarnos. Una manera fantástica de hablar de cómo ha cambiado la belleza femenina a lo largo de la historia, con un contenido que se volvió viral. Los modelos de belleza eran un tanto diferentes a como eran ahora. Los modelos de bellezaありno sacanarak latir Los modelos de belleza ¡Gracias! 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 Nos empezamos a comunicar los medios hacia la gente y ¿cómo sabemos también que a la gente le gusta esto? Bueno, pues definitivamente ha cambiado el entorno de poder. Antes lo que les comentaba el señor de la tina, el señor de la bañera de hace un rato, él sabía que la gente, ustedes los que están aquí, se iban a comunicar o nos íbamos a comunicar quizá porque llamaran por teléfono, pero no más. Ustedes iban a recibir lo que nosotros les dijéramos, no como es en realidad. Esto es un entorno muy general de lo que está habiendo en este momento en México. ¿Quién de los que están aquí presentes no tiene cuenta de Facebook? El señor que va caminando dice que él no tiene cuenta de Facebook. Gracias. Todos estamos en Facebook, es la realidad. Y Facebook, todos nos informamos por Facebook, todos conocemos y los medios también queremos saber cómo está funcionando Facebook, cómo está funcionando Google, con quien en este momento en el Universal tenemos muy buena relación con estos medios. porque a los dos nos interesa acercarnos con la gente, comunicarnos de alguna manera con ustedes, porque ustedes no van a ir a un sitio web o cada vez van a ir menos a un sitio web. Ustedes están esperando. Por ejemplo, amigo, tú te llega una información, vas a una página web o por Facebook, ¿por dónde te informas? Por redes sociales. Por redes sociales. La mayoría ya no estamos informando por redes sociales porque la correlación de fuerza ha cambiado. Esto es a muy grandes rasgos, cómo en el Universal, que es el medio número uno, como veíamos atrás, de información en México, cómo en realidad entran nuestros usuarios a nuestro sitio. Si se dan cuenta, entre buscadores y redes sociales, tenemos casi siete de cada diez usuarios. Siete de cada diez usuarios que por medio de estos medios entran a nuestro sitio. La verdad es que es muy soberbio que ahora un medio busque solamente que los usuarios lleguen al medio poniendo, no sé, algún stand, trabajando con una redacción multimedia. La realidad es que hay que ir donde está el usuario. Y el usuario está en redes sociales y el usuario googlea, básicamente. Este suceso que vamos a ver en un momento, fue un suceso que ocurrió hace apenas unas horas, lo subieron a diferentes páginas en México, donde un mexicano va en un transporte en Inglaterra y andan muy, muy, muy extraños estos ingleses desde que votaron por el Brexit. Y a este mexicano lo empiezan a ofender, lo empiezan a atacar, cuando es en realidad un mexicano que tiene más tiempo, le está diciendo, yo tengo más tiempo que tú en este país. Pero estos sucesos, alguien lo tomó con un teléfono, los medios lo tomamos y esto es información. No sabemos si esto llega hasta un momento, una disculpa de alguien, que a diferencia de México, en muchos otros países, a los políticos, esto sí les afecta y salen a dar la cara y decir, esto es un caso aislado. Entonces, este es el trabajo que los medios hacemos, reunir estas historias que están en algún lugar y mostrárselas. ¡Uh, aislado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Seven años en el Lviv! ¡Discúst Galer! ¡Discúst Galer! ¡Discúst Galer! ¡No, no! ¡Discúst Galer! ¡Absoluet, discúst Galer! ¡También! ¡No, no! Y a todos, ¡no! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Estas historias ocurren en algún lugar del mundo y hace un momento hablábamos de Nueva York que apenas fue hace 15 años ahora no importa donde esté la historia la historia se toma con un teléfono y los medios tenemos la obligación de hacerle caso a estas historias no solo basta con nuestra agenda y lo que nosotros traemos sino conocer estas historias que son seguramente las que a la gente le interesa escuchar para indignarse, para compartirlas para hacer por un momento que les genere felicidad pero estas historias son historias que se captan algo que ocurrió, ¿alguien de aquí estudia comunicación? 1, 2, 3 4, 4 futuros comunicadores antes se decía que había los medios ciudadanos la verdad es que los medios ciudadanos nunca mostraron nunca mostraron consistencia para pelear con los medios pero los medios necesitamos de los ciudadanos encontrar estas historias son de mucho valor lo que corresponde al medio es ir a entrevistar a esta persona ver en realidad pues quién es quiénes son los que lo insultaron en fin, se pueden construir n cantidad de historias alrededor de esto pero entramos a un tema ya un poco más tecnológico que tiene que ver con comunicación pero no necesariamente con ella ¿alguien ha escuchado de aquí el tema de los algoritmos ¿qué entendemos por un algoritmo? bueno, no hay micrófono pero ah, sí ¿qué entendemos? a ver, compañero ¿qué entendemos por un algoritmo? porque son esas palabras que están metidas por todos lados y que en realidad son muy tecnológicas como para que en realidad lo sepan bueno, más que el detalle sé su función sé su función que es tú como cliente dependiendo de lo que seas en tus redes sociales tú me vas a producir un contenido para que yo tenga más engagement contigo muy bien el tema de los algoritmos es algo que seguramente todos los que estamos aquí que ya quedamos que tenemos Facebook tenemos más de 100 o 150 amigos es difícil que alguien no tenga más de 100 amigos estas personas estas personas no están necesariamente interactuando con nosotros seguramente cuando ustedes entran siempre son las historias de Juan, Pedro y Georgina otra vez entramos y otra vez está la historia no importa si fue hace cuatro días o incluso si fue hace unas horas siempre son las mismas, las mismas, las mismas historias pues bien esto es un algoritmo principalmente hablamos de Facebook y lo mismo pasa con el consumo de información cuando ustedes entran si suelen darle click al medio que quieran se van a dar cuenta de que les aparece y les aparece y les aparece en este momento les comento que hay un tema muy muy una discusión fuerte en los medios y con las empresas de tecnología en que no sean tan fuertes o tan rudas tan agresivas con el algoritmo porque de pronto nuestras publicaciones no aparecen si alguien de repente no le tiene le dio a 100 medios likes o tiene 150 amigos pero solamente interactúa con lo que ya le empiezan a llamar burbujas en la que solamente nosotros estamos hablando y estamos informándonos con los mismos en Estados Unidos hace apenas un mes un grupo de 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 republicanos acusaron a Facebook de que solamente ponía noticias liberales o noticias de izquierda Mark Zuckerberg y Facebook dijeron que no era verdad después se dijo que un poco sí pero bueno no tanto lo vamos a ajustar el tema el tema es que nosotros tenemos podemos caer en el riesgo de que de pronto solamente vamos a tener de nuestro panorama de amigos los mismos amigos la misma información y nos perdemos de todo lo que está pasando en el mundo si de pronto nosotros estamos interactuando con medios que solamente están en Jalisco solamente nos van a aparecer cosas que están pasando en Jalisco o de pronto que pasan en otros lugares lo mismo va a empezar a ocurrir con amigos y esto es muy peligroso se está empezando a ver porque nos vamos a convertir en pequeñas burbujas cada uno de nosotros en lugar de ser sociales vamos a hacer pequeñas burbujas en las que solamente estamos hablando siempre con los mismos e interactuando con los mismos bueno ¿cuáles son los retos de cómo nos tenemos que acercar? no importa si tienes un blog si tienes una empresa si tienes un medio ¿cómo es la manera que te tienes que comunicar? lo primero que tienes que hacer es alcanzar al mayor número de personas cuando alguien de aquí tiene una cuenta de Facebook empresarial se va a dar cuenta del alcance el alcance es a cuántas personas tienes que llegar ahí tienen o tenemos que luchar con el algoritmo y con otras tecnologías pero básicamente lo importante en esto es el alcance no importa si son emprendedores todo lo van a tener que comunicar por medio digital aparte de la estrategia offline que tengan se van a dar cuenta que la estrategia online tiene que estar enfocada en alcance este primer punto es tengo que llegar cada vez a más gente que más gente conozca mi marca que más gente conozca mi producto más gente conozca mi contenido el segundo punto es ya lo alcanzamos ahora es ¿cómo lo enganchamos? la parte del enganche el engagement es lo más importante y lo que hace un medio relevante o no relevante los podemos alcanzar con diferentes estrategias como hay incluso seguro seguramente ustedes le han dado click a una nota sensacionalista porque recuerdo un medio hace poco que tenía una nota con muchísimas muchísimos shares likes pero no sé si esto necesariamente sea bueno bueno para la marca y su mayor contenido era una mujer se había muerto porque se atragantó comiendo espermas ese medio estaba muy orgulloso porque alcanzó una cantidad espectacular de seguidores pero esto es lo que en realidad nosotros queremos para nuestra marca como queremos que nos vean es la manera como tenemos que engancharnos con el usuario las nuevas tecnologías es la clave de cómo nos vamos a acercar y cómo vamos a cómo vamos a relacionarnos con con la otra parte una de las cosas que estamos en constante este proceso de innovación en el universal es ver qué es lo que está solicitando la gente y que aquí en campus party que tiene bastante eco es realidad virtual siempre que hay una nueva tecnología hay que tratar de ir ahí porque los usuarios van a estar ahí y tenemos que alcanzarlos de otra manera estamos fuera del contexto de cómo están cómo están conectándose los usuarios entonces tiene que haber unas tecnologías y tiene que haber una una persona o un grupo de personas que lean cuáles son las nuevas tecnologías para subirse a ellas y por supuesto no sé si vaya a ser el principal medio de los que vayan a tener una empresa vayan a tener un pequeño negocio un medio un blog pero hay que estar en las redes sociales y al estar en las redes sociales es no sé cuántos de ustedes usen Snapchat pero en Snapchat en Estados Unidos está teniendo un crecimiento espectacular y cada vez más medios está está entrando en Snapchat hay que estar ahí porque hacen una combinación muy interesante de videos cortos con link a la historia entonces Snapchat es una nueva tecnología sí no tan nueva quizá pero hay que estar ahí aquí viene la pregunta que en esta semana solamente esta semana me pasaron dos estudios de esto uno era del Pew Center de Estados Unidos y el otro era de Columbia University y era sobre quién tiene realmente el control las redes sociales o la marca la realidad es que lo que les comentaba del tema de las burbujas que todos estamos cada vez interrelacionando con burbujas se vuelve cada vez más importante porque cuando nosotros nuestra marca nuestro medio nuestra empresa logra entrar en esa burbuja logra engancharse y puede utilizar a las redes sociales como un medio pero no antes si uno está fuera como lo he escuchado en algunos en algunos periódicos que incluso hay discusiones importantes en esto a nivel regional han habido sesiones de medios de Argentina de Colombia que dicen redes sociales no vamos a entrar porque no nos interesa las redes sociales no generamos dinero no nos interesan las redes sociales llegaron para quedarse y no sabemos si el año que entra Facebook va a perder va a perder va a perder terreno y va a seguir Snapchat o van a seguir otras tecnologías pero la realidad es que tenemos que estar en esas tecnologías hoy y para eso más adelante les voy a comentar que es lo que tiene que tener un buen un buen comunicador pero bueno esto es lo que manda no sabemos o no vamos a decir si son redes sociales o si son medios lo que es importante es la audiencia y alcanzar a la audiencia hay una herramienta precisamente de Oracle que está acá atrás que cuando el usuario se loguea para cualquier cosa que necesitemos en el sitio nos da un perfil perfectamente detallado de quien es esa persona alguna vez escuché una frase que decía si es privado no lo pongas en redes sociales bueno pues hay herramientas ahora la audiencia ya los muchos medios o muchas empresas empezamos a conocer mucho mejor a las audiencias sabemos incluso porque lo vi cuando hicieron una presentación en vivo como un seguidor de Facebook había hecho check out hace media hora en un hotel en Morelos a ese nivel de detalle está el tema de la audiencia y las empresas los que aquí haya alguien estudia marketing de aquí uno dos bueno esto es lo que tienen que exigirle a sus maestros lo que tienen que exigirse a ustedes mismos conocer es la audiencia hay herramientas n cantidad de herramientas insisto Oracle tiene una hay muchas más porque la audiencia es con la que nos vamos a conectar si yo sé que a esta primer fila que está aquí lo que en realidad les gusta es el fútbol bueno pues a ellos les vamos a mandar información de fútbol y además a ellos que sabemos que les gusta la información de fútbol les gusta la ropa deportiva bueno con Nike o con otra empresa deportiva les vamos a mandar información deportiva a ese grado de conocimiento está la audiencia ¿qué habilidades debe tener una persona que busque comunicar? esto esto es muy sencillo y es saber quién es tu audiencia saber quién es tu audiencia y saber leer a tu audiencia cuando tú sabes hacer estas dos cosas sabes comunicar y sabes quién es tu audiencia seguramente vas a tener éxito y vas a enganchar ¿por qué? porque conociendo a tu audiencia con lo que les decía ahora con todo con todo lo que es el Big Data puedes tener un mensaje pero si no tienes un buen mensaje que comunicar en realidad importa poco cuál es la información porque no tienes un mensaje que comunicar y al contrario puede ser la persona que tengas la mejor comunicación tienes una empresa o una startup que la impresionante que ha tenido unos resultados increíbles con desarrolladores que ha tenido en aceleradoras de startups que ha tenido ingresos pero no sabes comunicar estás perdido entonces es una comunicación el Universal tiene un asesor que ha estado en diferentes medios que se llama Jeff Jarvis este personaje además de haber trabajado en múltiples medios en Estados Unidos tiene diferentes libros donde siempre trata de pensar diferente donde hace mucho mucho reto mucho challenge a a los medios sobre cuál es la manera como deben de comunicarse con las audiencias y cómo debe de ser la tecnología hacia ellos pues antes de terminar para 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 abrir una plática me gustaría terminar con un video de cómo la información con la tecnología pueden hacer cosas que difícilmente difícilmente desde un periódico impreso desde un radio o desde una televisión se hubieran imaginado que podían hacer estar ahí a ver a ver si se alcanza a ver esto es un dron esto es una guerra en Siria esto es guerra está destruida esta parte de la ciudad está totalmente destruida hay incluso momentos en los que se ven los tanques y New York Times tiene un dron en el que está viendo en realidad como nadie se puede meter cómo están las calles cómo es la guerra cómo es la guerra de adentro cómo se ven los tanques esto es mezclar tecnología con información esto es más poderoso que escuchar a una persona detrás de una cámara hablando diciendo que como en México que algún día Televisa hizo una cobertura de la guerra en Irak y lo tenían en Kuwait al reportero y desde Kuwait estaba reportando con un casco de guerra y un chaleco esto es guerra esto es tecnología esto no es un videojuego parecería de pronto que es que es cualquier cualquier videojuego de Xbox pero no y cerramos aquí la presentación abrimos si hay preguntas les agradezco la asistencia a todos los que están aquí y bueno ojalá les haya gustado soy Francisco Nassif director de estrategia e innovación digital del periódico El Universal esperamos tenerlos con nosotros gracias hola que tal bueno hace un momento mencionaba sobre cómo los medios digitales deben de entender a su audiencia y bueno en este caso El Universal pues es un periódico ya de hace mucho tiempo ¿no? ¿cómo lo hicieron ustedes para entender a la nueva audiencia a los nuevos lectores porque bueno tengo entendido que no es lo mismo la gente que acostumbraba a leer periódicos a la nueva generación que quizás no tiene muy apegado el hábito de la lectura ¿cómo lo hicieron ustedes para hacer esa transición de la comunicación impresa a las redes sociales? ¿cómo te llamas? Johans Johans Johansson la pregunta Johans 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 John la pregunta que hace es muy pertinente en el sentido de bueno ¿y cómo hace un medio para actualizarse? ¿no? básicamente lo primero que uno debe de saber y hablábamos hace un rato es conocer a su audiencia la audiencia la audiencia que consume papel o que lee el papel no es la misma que otra hay que hablarles de una manera a esa audiencia hay que consentirla al final es la que hoy más paga esa es una audiencia otra audiencia es la que entra al portal de internet a informarse esa audiencia espera información en tiempo real algunas historias pero es una audiencia otra audiencia es la que nos visita en redes sociales y es normalmente una audiencia mucho más cercana a la que está aquí que es una audiencia que para que lo enganches tiene que ser una historia que en realidad le afecte a su vida cotidiana pero es otra audiencia y una tercera audiencia son los que le llaman ahora algunos de los que están aquí son millennials y ahora vienen los centennials que son ahora los que ya el papel bueno en realidad es la televisión lo de ellos es estar todo el día conectados y consumir que son chicos que nacieron de 90 hacia acá es otra audiencia y hay que saber que esa audiencia hay que hablarle o hay que engancharla con realidad virtual con imágenes 360 que ya tenemos en el universal con drones hay que engancharlos de diferente forma pero hay que conocer a tu audiencia y dentro del periódico la persona que está trabajando sabe para dónde está lanzando su contenido sabe que tiene que ser para impreso y hay un editor sabe que es para web debería de saber que es para móvil y sabe que es para nuevas tecnologías en facebook normalmente en redes sociales hay un equipo especial de redes sociales entonces depende de tu audiencia es la manera como te comunicas vale gracias John buenas tardes respecto a publicaciones más específicas por ejemplo una revista de noticias fiscales ¿cómo harías para convencer principalmente a los directivos de hacer esa transición o sea de no quedarse en el pasado no únicamente en un medio impreso sino buscar tal vez una aplicación o algo hacia ese sentido los de allá escucharon la pregunta ¿cómo te llamas compañero? Ángel ¿escucharon la pregunta de Ángel? bueno es una pregunta muy común es muy buena Ángel que se da en diferentes medios no importa que sean medios el medio es el que de un lado tiene información y la busca comunicar a otro eso es un medio no importa si es una empresa fiscal entiendo una revista fiscal o una tlapalería incluso que quiere llevar un mensaje por medio de redes sociales ¿cómo convences en este caso la revista a la gente que se mueva hacia lo digital hacia aplicaciones? ayer escuchaba un ponente que decía una frase que me encantó y era hablaba de que el presidente de Argentina está probando prototipos de autos autónomos como los que está haciendo Tesla para que se muevan de manera autónoma en Argentina y Tesla le ofreció ¿por qué no haces los Uber autónomos? y él le dijo el presidente de Argentina una respuesta que me pareció muy buena le dijo me gustaría pero tráeme data cuando una revista fiscal le dices mira en papel tenemos mil personas y con el trabajo que se ha hecho en digital tenemos 50 mil personas vamos hoy en día todavía lo impreso deja el dinero pero definitivamente con data se puede mostrar dónde está la audiencia para eso hay desde Google Analytics está Comscore está un montón de herramientas que que no es el lugar la la esta charla pero hay muchas herramientas con las que ustedes pueden medir incluso hay algunas gratuitas como como Alexa.com como SimilarWeb donde ustedes pueden hacer comparativos de medios y de empresas digitales entonces antes que antes que cualquiera cualquier cosa tomar una decisión con base en data o con base en métricas ¿vale? Bueno mi nombre es Felipe quisiera saber por decir todavía dices que todavía el dinero lo da la parte empresa y los medios digitales tienen ahorita un problema con los famosos ad blockers ¿cómo están enfrentando ustedes la onda bueno si yo voy a recuperar mi inversión por publicidad que le pongo a mi página quiero yo pensar ¿cómo te enfrentas a resolver un problema con los ad blockers que ya están se están usando mucho y a los medios digitales los están afectando eso he leído ¿cómo te llamas? Felipe gracias ¿alguien sabe o ha escuchado de los que están aquí qué es un ad blocker? a ver al compañero que está en la esquina nos va a decir qué es un ad blocker esta pregunta este tema es muy común porque cuando hablas con una audiencia más grande en este caso la mayor parte de aquí es muy joven y muy digitalizada pero todos esos términos siempre hay que ponerles porque cuando tú lo presentas me ha tocado con gente legal que me dice es que no importa que esté en español tradúceme de qué me estás hablando entonces ¿qué es un ad blocker compañero? muy buenas tardes yo uso el ad blocker para bloquear la publicidad que no quiero ver en las páginas web por ejemplo si entro a ver algún video y tengo activado el ad blocker no me aparece ningún solo anuncio aunque hay casos especiales donde la misma página se las ingenia te hace que lo desactives para poder reproducir el video o te sale algún cuestionario hasta el final o algo no tan invasivo bueno para el tema de los ad blockers y en particular de la publicidad primero vamos a ponerlo en contexto en Estados Unidos están sobre 30% y en UK bueno en Reino Unido están sobre 40% los ad blockers en México estamos abajo de 8% sin embargo hay un tema importante y es un tema que estamos tratando de evangelizar o de mostrar con data que es real y es la publicidad ya no es el ingreso de los temas digitales la publicidad como tal solamente te va a apoyar en una parte pero los ingresos los tienes que conseguir conectando con tu audiencia y conociéndola y ofreciéndole productos de calidad para empezar un ad blocker nace cuando tú te encuentras una publicidad que quieres ver un contenido te salta una publicidad espantosa pero si es una publicidad amigable comentan de lado los vendedores no te la van a bloquear la van a dejar no estoy tan seguro lo que si estoy seguro es que la publicidad ha confirmado y el próximo año va a haber mejores datos sobre esto que la publicidad no es la que le va a dar a lo digital de comer ni es lo que va a ayudar para que la caída de ingresos que vienen de las ediciones impresas ayuden en lo digital hay que buscar nuevos modelos de negocio nuevas maneras de comercialización y ahí es cuando tienes que conectar con tu audiencia para tener una comunicación directa pero definitivamente los adblockers van a seguir creciendo porque las publicidades son terriblemente intrusivas vamos con la última pregunta y luego terminamos y ya con eso acabamos por favor hoy día hay buscadores de tendencia natividad gracias natividad hoy día hay buscadores de tendencias para que tú puedas buscar qué productos se hacen similares a los tuyos en temas de publicaciones hay alguna página donde te diga quiénes están reporteando en tendencias para que tú también informes a tu audiencia con una fuente certera y no le publiques contenido que no tiene ningún fundamento sí gracias gracias natividad a ver les voy a hacer una pregunta que es muy importante sobre todo para quienes quieren hacer tecnología o usar la tecnología ni siquiera necesito que levante la mano pero les voy a preguntar los que están aquí saben leer inglés hay un tema todos los estudios están en inglés cuando quieres acceder a información de calidad a estudios que vengan de una universidad es difícil que vengan de la universidad de Buenos Aires con el respeto que creo que Argentina está muy evolucionado no va a venir de Centroamérica tampoco normalmente vienen de Estados Unidos y de Reino Unido y de otros lugares pero normalmente están en inglés ¿cuáles son los estudios? hoy en día hay una empresa muy buena pero es un poco cara que se llama eMarketeer es una consultoría de negocios o una consultoría digital hace unas cosas maravillosas para entender te hace los estudios que un focus group no te podría hacer en mucho tiempo esa es una hoy en día muchas universidades están soltando diferentes estudios precisamente en mi en mi cuenta de Twitter puse una que era de la de la Universidad de Columbia sobre diferentes cosas que están saliendo entonces yo les diría hay muchas universidades haciéndolo pero no están ni en México ni en Centroamérica ni en Sudamérica y sobre todo hay que ver de Estados Unidos y de Europa cuando viene la ola porque en México lo que lo que se se acostumbra mucho a hacer es pedirle consulta a españoles pero bueno España no es del todo la vanguardia en estos temas con todo y que saben están tienen el país es un medio muy avanzado hay muchos otros estudios entonces arrastrearle que hay mucha información libre vale y la última pregunta tu nombre por favor Marco Marco ah Marco ok bueno es referente a lo de a lo de la burbuja por ejemplo que tan difícil es entrar y que crees que haga Facebook hablando del tema de Facebook más adelante ahorita por ejemplo con el Edge Rank y los algoritmos que cambian a cada rato y que pierdes orgánico y cada vez te muestra más y como que te va obligando a pagar pauta cada vez más más agresivamente o sea te muestra menos personas que crees que es lo que pase porque pues al final de cuentas tu medio ya no te pertenece tanto es lo que te quiere mostrar Facebook y si te obliga a pagar pues ya va a ser menos rentable hacia donde va ese rollo a ver lo que platicábamos y es muy buena la pregunta es lo primero que tenemos que hacer como marca como empresa como universidad como empresa de tecnología como empresa de autos es alcanzar al mayor número de gente después de que los alcances tienes que buscar la manera de engancharlos ajá hay varias empresas que están en el campus party que su corno son los videojuegos pero ofrecen videojuegos porque es la manera como acercas a la gente ¿no? ya que están allá los tienes que empezar a seducir y los tienes que llevar a tu territorio lo que siempre he creído es que las redes sociales para cualquier medio para cualquier empresa es jugar de visitante tú tienes que sacar el resultado sacar puntos pero al final lo que tienes que hacer es sacar puntos allá y llevarlos a tu casa a tu estadio donde tienes que ganarle y ahí ya va es un proceso y lo segundo es la realidad es que los Facebook Facebook ad todos los que es la publicidad de Facebook toda la publicidad da muy buenos resultados enfocándola bien entonces la publicidad tiene que ser las nuevas formas de publicidad son así a lo mejor te conviene invertir un poco ahí y ver cómo lo enganchas o tener una alianza con alguien que te pueda dar un compartir un share para que jales a tu audiencia pero bueno lo primero es subir tu base y después canalizarlos ¿vale? muchas gracias esto fue cómo estamos consumiendo información en la nueva era digital muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año por acá gracias